Estimado Juan Pablo, sé que me estás haciendo el honor de poner en evidencia algunos versos míos que tienen una pila de años, que pintan cosas que ya no están, ya no hay obraje, ya no hay cachapé, ya quedan pocos hacheros, en fin, maestras sí quedan algunas y todavía algunas son de campo. Yo te quiero agradecer personalmente porque sos un correntino de Mercedes, por donde he pasado alguna vez, para hacer un alto y saludarlo a Leuchito Gil, a quien le debo algunos favores, y porque he estado en Mercedes actuando. Pero quisiera que te lleguen mis palabras con una profunda gratitud porque sos un correntino que vas a decir versos de un chaqueño que pinta el chaco. Y eso es un gesto muy noble de tu parte y que a mí me llena de orgullo. No sé cómo, con qué palabras justas, decirte gracias, aunque la única que existe es esa, gracias. Decirte muchas veces gracias y Dios quiera que la gente acepte este gesto de buena voluntad tuya, de poner en evidencia que alguna vez me senté frente a un papel a escribir cosas que me decía el corazón, pero que había visto con los ojos.